Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el contenido que les comparto, las invito a que se suscriban. Suscribirse a este canal es completamente gratis. Les recomiendo mucho que activen esta campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo vídeo, que estamos haciendo vídeos todos los días listitos a las 6 de la tarde hora colombiana. Para hoy les voy a compartir un tratamiento más manicura. Vámonos con manicura para este mes de septiembre. La técnica que vamos a usar, sé que a una les gusta, a otras no, pero van a ir aprendiendo un poquito de todas esas técnicas para que no se nos haga difícil a la hora de hacernos nuestras uñas. Así que póngase incómodas chicas, vamos a estar usando en tonos la marca de Maslow. Una marca que yo sé que a muchas les gusta, a mí en lo personal también. Así que bienvenidas, no olviden dejarme su like, su comentario y suscribirse. Así que comencemos. Ya les maquillé mis uñas, las lavé, vamos a estar utilizando este limpiador para uñas que es de Maslow chicas. No hay necesidad de enjuagarlo, ustedes nada más lo aplican, masajean súper bien y dejan que la uña se lo asoma. Nos va a ayudar a que la base no se levante, ni mucho menos los esmaltes que ustedes usen. Ayuda a que tenga mejor adherencia cada uno de lo que es la base y los esmaltes. Déjenlo secar, pueden hacer este movimiento tranquilamente. La base de hoy que les quiero recomendar es de Maslow y es una base fortalecedora, la cual es con ajo y limón. No va a quedar el olor pues a ajo, ni mucho menos que me van a quedar las uñas verdes. No, niñas, vamos a aplicar sus dos capas muy juiciosas. Vamos a iniciar con la primera capa de esta base, los bordos súper bien, tranquilamente. Miren que no quedan las uñas verdes, nada de eso. Continuamos con la aplicación en el resto de las uñas. Dejan secar muy bien la primera capa para que puedan pasar a una segunda capa. Así vamos a ayudar mucho más a nuestras uñas. La base es un paso muy importante a la hora de hacer la manicura. Espero que mis chicas que son nailistas, que trabajan el mundo de las uñas para otras chicas, también tengan ya este paso que es aplicarle la base a la clienta para que ella vea que aparte que ustedes le ponen las uñas bonitas, se las están cuidando. Miren niñas que no quedan las uñas verdes. Lo que yo elegí fue este tono natural de Maslow. Pueden usar uno moradito, uno rosa, uno lila, pero yo escogí este. No es tan blanco, así que le vamos a dar dos capas, dejando secar entre cada capa muy bien. Recuerden limpiar muy bien los bordos en cada aplicación para que no lo dejen para lo último y así no maltraten su zona de cutícula. Y recuerden, no es que necesariamente tengan que hacer su diseño con la marca de Maslow, es una inspiración que les da Paula Guerra para que ustedes lo puedan hacer. Así queda una sola capa, pero así luce con sus dos capas. Miren que es un blanco bien bonito. Ahí está, dejamos secar muy bien. Esta la dejan secar también muy bien para dar la segunda capa y pasar a la decoración de hoy. Ya tenemos nuestras uñas con el tono que ustedes eligieron. Para hoy les voy a mostrar y vamos a irnos con stamping. Nos vamos a estrenar estas plaquitas de mundo de uñas. Recuerden que es una placa mexicana, pero si ustedes les gustaría obtenerlas, están disponibles también acá en Colombia. En México encuentran lo que es las placas, los esmaltes, el estampador, todo lo que vamos a usar, incluso esmaltes de Maslow. Por aquí en pantalla yo les dejo lo que es la página en Instagram y ahí está el número para que ustedes puedan conseguirlas tanto en la Ciudad de México como acá en Colombia, chicas. Miren qué linda. Esta es la referencia 159. Ahí está. Ay, qué linda. Está súper hermosa. Así que bueno, vamos a abrirla para que saquemos de acá la inspiración. Donde algo muy importante a la hora de hacer el stamping es tener todo en la mesa que ustedes no tengan que parar por algo. Voy a estar utilizando este esmalte para stamping. Por acá tengo los estampadores. Como les digo, también los encuentran en la Ciudad de México. Me gusta tener varios. Para sacar el diseño y poderle dar color. Los estampadores se limpian con cinta. Nunca se limpian con removedor estos a toquecitos porque si le ponemos removedor lo van a dañar. Así que la cinta también es muy importante tenerla a mano. Esto es lo que yo uso para darle color. Un puntero. Como pueden ver es bien pequeño, bien delgado. O pueden usar un pincel de decoración. Por acá tenemos el scrapper, la tarjeta para rasparlo. Listo. Así que vamos a comenzar con esta hermosa placa de mundo de uñas. Me encanta tenerla aquí en mi mesa de trabajo. Muchas gracias a la chica de México y a la chica de Colombia por hacérmela. Llegando lo que es el esmalte en el diseño que ustedes vayan a sacar. A mí me gusta taparlo todo, como pueden ver. Vamos a pasar con la tarjeta. Raspamos y levantamos nuestro diseño. Miren qué hermoso sale. Cámara enfoca. Van a limpiarlo de los lados para que no nos lo dañe. Y vamos a sacar los siguientes diseños para poderle dar color. El algodón, removedor, ojalá sea libre de acetona. Vamos a limpiar la placa para sacar la otra parejita. Para sacar a Mickey. Vamos a limpiarla. No lo vayan a dejar así húmeda del removedor porque no les va a funcionar a la hora de hacer el stamping. Déjenme saber en los comentarios con qué próximas marcas les gustaría ver diseños. Limpian. Estoy secándola con un papel, una toallita, como a ustedes más les guste. Y está lista para que lo hagamos nuevamente. Hacemos nuevamente lo mismo, que es colocar el esmalte en el diseño que sigue. Bien colocado. Vamos a raspar. Y vamos a levantar esta otra belleza. Miren con lindo quedarse Mickey todo pequeño. Pero está súper bello. Ahora vamos a darle color. Bueno chicas, y una plaquita mexicana. Genial, los felicito. Miren por aquí sacamos a piolín. Miren qué bonito sale. Sale súper nítido, eso me encanta. Miren. Saqué unos corazoncitos. Y lo que fue a Minnie y a Mickey para colocarlos. Así que vamos a darle color. Para darle color al stamping a los muñecos utilizo esmaltes. Como pueden ver, tradicionales. Vamos a iniciar con la carita. Se van a acomodar muy bien. Y vamos a iniciar dándole color a la carita de Mickey. Mickey. Vamos a toquecitos. Espérenme que no cargamos bien. Y vamos a iniciar. La posición para mí es algo difícil. Una vez que ya lo hayan rellenado todo. Miren. La primer carita. Seguimos con la segunda carita. ¿Qué será esta belleza? Miren. Colocamos el puntito rojo que vienen siendo los interiores de Mickey. Dejamos secar. Vamos a buscar un tono rosa para el vestidito de la ratona. Y así queda el vestido y el moño. Ahora vámonos con sus zapaticos y el guantecito que tiene en blanco. Así nos quedarían Mickey y Minnie. Y ya los dejamos secar muy bien. Y vamos a darle color igualmente al piolínchicas. Ya le dimos color a nuestro stamping. Ya nuestras uñas están secas. Así que para que el stamping se adhiera muy bien. Le vamos a colocar una capa de este. Que es el brillo gel. Pueden usar algún esmalte transparente. Listo. Así que vamos a destaparlo. Y lo vamos a estar colocando en las uñas donde va a ir la decoración de hoy. Súper bien. Mirá en esta uñita. En la uña de la mitad. Lo aplicamos. No lo vayan a aplicar ahí mismo. Le dan un momentico de secado. Que quede como pegajosito. Para poder colocar muy bien el stamping. Vamos a estar colocando el stamping. Giran. Y miren chicas. Como queda de bonito. Asimismo vamos a hacer con la otra muñeca. Con la Minnie. Colocan. Hacen este movimiento. Y giran. Y voilà. Miren que bonito es. Y súper fácil chicas. Asimismo vamos a hacer con el piolín. Que por aquí está terminándose de secar. Miren que lindo. Quedó súper hermoso. Miren ahí lo pueden ver. Aquí está nuestra manicura de hoy chicas. Miren lo bonito que queda. Una vez que ya está completamente seco el stamping. Le van a aplicar la capa de esmalte transparente. Para que la protejan mucho más. Y así les dure. Así que a ver. Cuéntenme en los comentarios. Que les pareció el tutorial de hoy. Miren. De amor. Piolín. Me gusta como quedó. Miren ahí. Bien de cerquita carambas. Se ve súper bonito. Por eso escogí el fondo blanco. Para que ellos resaltaran mucho más. Así que ahora sí. Me despido. Recuerden. Que la plaquita protagonista de hoy. Fue esta belleza. De mundo de uñas. Miren. Así que chicas. Nos vemos por aquí muy pronto. Besos. Adiós. ¡Gracias!